¿Cuántas veces somos tú y yo? ¿Cuántas veces bajó yo? ¿Cuántas veces nos lluvió? ¿Cuántas veces amaba yo? ¿Cuántas veces amaban yo? ¿Cuántas veces amaban yo? Pero no te digas de mí Siempre quise que fueras tú Que fueras tú Siempre, siempre quise que fueras tú Siempre, siempre quise que fueras tú Te escribí canciones Tú me consiguiabas flores Yo te explicaba que no eras tú Que fueras tú Que fueras tú Siempre, siempre quise que fueras tú Siempre Siempre, siempre quise que fueras tú Yo no sé Siempre, siempre quise que fueras tú Yo no sé Yo no sé Yo no sé